Vámonos pupines, con tu puta más gratis Otra vez, otra vez, otra vez como te doy Todos se preguntan que blanco que soy Yo vivo de noche y no me gusta el sol Blanca es mi ladera, blanco está lejón Blanca es mi vida y blanco mi bolsón Y blanco mi bolsón Lo tenía guardado, no lo puedo encontrar Me siento resarpado, mi bolsón ya no está más Todos se preguntan que blanco que soy Yo vivo de noche y no me gusta el sol Y no me gusta el sol Villa de Camden City, el barrio que yo tengo Tenemos cuatro tranzas, la corriente tribunero Verde son las flores, verde debía morir Si las chumas fueran flores Mi barrio es un jardín Mi barrio es un jardín ¡Guapí! Vámonos pupines, con tu puta más gratis Todos se preguntan que blanco que soy Yo vivo de noche y no me gusta el sol Blanca es mi ladera, blanco está lejón Blanca es mi vida y blanco mi bolsón Lo tenía guardado, no lo puedo encontrar Me siento resarpado, mi bolsón ya no está más Todos se preguntan que blanco que soy Yo vivo de noche y no me gusta el sol Y no me gusta el sol Villa de Camden City, el barrio que yo tengo Tenemos cuatro tranzas, la corriente tribunero Verde son las flores, verde debía morir Si las chumas fueran flores Mi barrio es un jardín Mi barrio es un jardín Para todos los tranzas, te he dicho a dejarme El barrio que yo tengo Por eso me prohibí Yo soy un pibes con pie Aguantitos pibes con miedo de tigre Y el pibes no se cansa Y descansa con los tranzas Le vi yo en el carnet Solamente Para todos los pibes que tranzan en pie Todos se preguntan que blanco que soy Yo vivo de noche y no me gusta el sol